Es la actriz del momento. Park Geun-bin salió como la celebridad más influyente de julio en Corea. Podríamos decir que ser protagonista del drama extraordinaria Abogada Wu le está cambiando la vida. Pero al principio no quiso aceptar este rol. ¿Por qué habrá sido? Bueno, hoy vamos a hablar de Park Geun-bin en una biografía no autorizada. ¿Por qué habrá sido? Y en 1998 la invitó para el drama White Nights de SBS, uno de los canales más importantes y con un elenco histórico. Chue Min-su, Lee Byung-hun e Lee Jong-jae son tres de los actores más famosos del país. Y a los dos últimos los viste en El Juego de Calamar. Su talento no pasó desapercibido y la empezaron a llamar de un montón de dramas, especialmente para el rol infantil de las protagonistas. Si uno repasa su trayectoria, prácticamente no ha descansado ni un año, inclusive durante su época de estudiante. Y sí, en sus 26 años de trayectoria ha participado en más de 50 dramas. Hace poco salió en las noticias una entrevista que le habían hecho en 2008 cuando era una estudiante de secundaria y decía que su vida iba entre el aula y los SES de firmación. Igual comentan que siempre fue una alumna ejemplar y aplicada. Hola, soy Gini y te quiero dar la super bienvenida a esto que es Gini Channel y te invito cordialmente a que puedas suscribirte acá, con la campanita. Incursionó en el humor también. En 2002 participó de un programa humorístico llamado Gag Concert en el que sorprendió con solo 10 añitos. Pero su salto a la fama durante su infancia no cedió por los dramas, sino por un comercial en 2005. Hacía el papel de una adolescente que transitaba sus primeras experiencias en el uso del corpiño. Su actuación logró transmitir realmente lo que siente una niña en esos cambios y fue aclamada por el público. En 2010 participó como MC o conductora de un programa de televisión y en 2012 a los 20 años obtuvo su primer protagónico en drama Operation Proposal con Yusung Ho. Hasta ese momento sus roles en general eran de chicas tranquilas, con un toque de inocencia y la buena. Y así siguieron otros protagónicos hasta llegar a Hello My Twenties en 2016, en donde cambió radicalmente su imagen. Ya era una mujer rebelde, fuerte, con mucha personalidad y su transformación tan lograda fue notada por el público. Su capacidad de adaptarse a cualquier rol se siguió mostrando, por ejemplo, en otro drama bisagra en su vida que fue Stop League en 2020, en donde hizo de una gerente de operaciones de un equipo de béisbol y mostró su costado muy audaz. Este drama fue muy exitoso y ella se ganó su primer premio a la mejor actriz siendo adulta. Muy merecido, ¿no? Tras más de 20 años de experiencia. Se hizo esperar, pero llegó. Luego llegarían Do You Like Brahms con Kim Min-jae y aquí volvió a recibir premios incluyendo a la mejor pareja. Después vendría King's Affection, que fue un hit también en Netflix. Seguramente muchos la conocieron de allí, ¿no? Y se repitieron los galardones. Realmente Bha Gun Bean es conocida por ser una actriz súper multifacética, de calidad sin escándalos, incansable, muy trabajadora, que persistió constantemente para llegar a este lugar. Es de esas actrices que dan garantía a cualquier director, ya que puede interpretar cualquier papel. Es por ello que dicen que el director Yoo In-shik de Extraordinaria Abogada Wu la quiso para el protagónico desde el primer momento. Pero Bha Gun-bin le dijo que no. Rechazó la farta ya que no se sentía muy convencida por el papel de Abogada Wu, tan delicado. Bueno, recordemos que el personaje Woo Young-woo tiene autismo, entonces comentan que tenía miedo de herir susceptibilidades con su actuación. Entonces le dijo que no. Y eligió otra propuesta que en ese momento resultó ser The King's Affection. Pero el director no se dio por vencido y estaba realmente convencido de que Bha Gun-bin tenía que ser Woo Young-woo y nadie más. Así que retrasó la filmación un año hasta que Bha Gun-bin terminara The King's Affection. ¡Guau! Ante semejante espera y confianza, difícil decir que no, ¿verdad? Hasta con un pretendiente que te espera un año. ¿Le decís que no o sí? Y la verdad que el director tenía razón. Su interpretación de Woo es formidable y ya ha conquistado el corazón de todos. El drama no empezó siendo un hit. En su primer capítulo tuvo menos de un por ciento de audiencia en Corea, pero fue escalando con los episodios hasta llegar a picos de hasta 16 puntos, ¿sí? A nivel nacional, siendo lo más visto. En Netflix, de hecho, es lo más visto en idioma no inglés. Realmente es una sensación y se destaca por ser uno de esos dramas nobles para toda la familia. Tras este drama le están lloviendo nuevas propuestas de nuevas series y de comerciales. Dicen que su caché se ha duplicado y todos la quieren para que sea su modelo. Y sin cinco, ¿qué les parece la actuación de Bha Gun-bin? Ahora, más detalles random de esta biografía no autorizada. Es conocida por ser una muy buena compañera que genera alegría y tranquilidad en el elenco por su carácter y su experiencia. De hecho, en este drama Extraordinaria Abogada Woo, varios de sus compañeros la elogiaron por su compromiso, que hasta en los recreos está repasando su libreto. Bueno, al hacer de abogada, y sí, tiene un libreto muy técnico, ¿no? Y puede imaginar todo lo que tiene que repasar. Yo creo que ni a los abogados nos saldría tan bien. Bueno, hace poco fue noticia porque cuando salía de trabajar, un fan la agarró así del hombro un poco fuerte y como que la tironeó para saludarla, pero lejos de enojarse, dice que, bueno, continuó sonriendo. Dicen que se cuida mucho la salud, que no hace nada que pueda generar riesgos. Es que, como siempre estuvo trabajando, comentan que se cuidó realmente para no tener inconvenientes en las grabaciones. Cuando termina un proyecto suele hacer este gesto que en coreano le llamamos WENG, o sea, es como decir, qué triste que algo tan lindo llegue a su final. Le gustan los conejos, de hecho, cuando era chica crió como a seis animalitos. Cuando no graba es súper casera, le encanta no hacer nada en su habitación, dicen. Vive con su familia. Toca el piano y el violín. No toma alcohol prácticamente, lo máximo es un vasito de cerveza. No toma café, sino té con leche. Y su plato fast food predilecto es el ramyon. Bueno, hemos compartido esta biografía no autorizada de Baganbin. Si tienes algún otro detallecito, no dudes en compartirlo acá entre los comentarios. Muchas gracias por estar ahí, acompañándome siempre en Cine Channel. También te espero en mis otras redes sociales, por supuesto. Y como siempre, te pido, cuídate, que eres súper valioso o valiosa. Nos vemos en la próxima.